Ven gente, nos cayó una grada, una serie, una escala y un tiempo que ha racionado. Es chido, pero la... Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Dile que a mí lo que me faltaba, eres tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estás conocida. Dile que tienes otro, hombre, si quieres de la minoría. Dile que la comida se despida, cuando se despida. Dile que tienes otro, hombre, si quieres dile mi nombre. Dile que la comida se despida, cuando se despida. Dile que tienes otro, hombre, si quieres dile mi nombre. Nunca se apagó. Nunca se apagó. Sí, muy bien para la semana, esta ley, mi familia. Desde Colorado se dejó venir. Espero que nos apoyen, nos hagan follow. Déjense comentarios y a ver qué les parece. Vamos a estar subiendo videos así, chidotes.